Usted se está llevando cosas, maestro, se está llevando en los bolsillos todos los días, lo está moviendo por las cámaras, usted me está faltando mercadería todos los días en el supermercado y usted se está llevando en los bolsillos. Usted no tiene que bajar un patrullero y que lo reviste y de acá lo lleve a la comisaría, saque lo que tiene en los bolsillos y pongálo acá arriba. Así de simple. Están seis carnes, se está llevando carne todos los días. Usted se los pagué. No, esto no pago nada, usted tiene el ticket de acá y no pago nada. Usted tiene el ticket de acá y no pago nada. Y tiene más cosas, porque tiene pasta dental, porque yo lo vi todo lo que agarro. ¿Es que es lo que tiene el bolsillo porque se llama un patrullero? Yo lo vengo siguiendo y veo todo lo que tiene dentro del bolsillo, así que quiero que saque todo. No haga que yo lo revise. No, todos los días me está robando. No, no se lo robando. Sí, todos los días yo ya lo tengo filmado en el supermercado y cámara. Y todos los días lo estoy viendo que usted se está llevando cosas. Esto no es nada. Decime cuánto es. Decime cuánto es. Sí, yo hice lo que pagó y listo. Yo despablo con la directiva de Abril a ver qué es lo que hace, pero acá... ¡Segurámelo! No, 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 no Gracias por ver el video.